Nalgones, el día de hoy vamos a robar coches millonarios de oro en GTA V Vamos a robar los coches más valiosos de este juego Así que dejen su like, suscríbanse, vamos con el video Bueno amigos, aquí estamos con Franklin Estamos en un parking, en un estacionamiento, pero no sé por qué está flotando como si estuviera en banco Pero bueno amigos, vamos a robar coches de oro en este video, va a ser una locura Tenemos que dirigirnos ahora al primer auto de oro que vamos a robar en este video El primer auto creo que será una completa locura, pero bueno, ya lo verán Pues bueno amigos, la ubicación del primer auto es un poquito extraña Estamos en el aeropuerto porque el primer auto al parecer es un Koenigsegg especial Que unos mafiosos van a trasladar en un avión Entonces tenemos que ir ahí para interceptar el avión y robar el auto de oro Eso creo que será una completa locura, pero bueno, será bastante divertido la verdad Bueno amigos, no sé si logran ver ese avión color negro con rojo Ese es el avión de los mafiosos, creo que están por despegar, así que hay que correr Vamos, vamos, el avión está a punto de despegar Claro que sí, no puede faltar la policía Ni siquiera he hecho nada malo, ¿por qué están aquí? No tiene sentido, pero bueno Ok, creo que por aquí se entra, bien ¡Ay! ¡Oh Dios mío! ¡Miren cuánto dinero amigos! Bueno, pero no estamos aquí por dinero amigos ¿Dónde está el avión de oro? No, no, el avión no ¿Dónde está el auto de oro wey? Ok, tenemos que avanzar, vamos, vamos ¿Qué es esto? ¿Esto es un hackeo? ¿Y esto cómo funciona? Creo que tenemos que conectar los puntos Ok, estamos hackeando las puertas del avión ¡Ahí está! Creo que lo pudimos hackear amigos Ok, logramos entrar en el avión amigos Pero tiene que haber muchos guardias, así que tenemos que tener cuidado ¡Atrás! ¡Déjenme pasar! ¡Ay! ¡Aquí hay uno! ¡Ese no lo vi! ¡Ese no lo vi! ¡Dame tu cosita! ¡Ve para acá! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! Hay que darle con el bate ¡Toma! ¡Ay! ¡Qué buen golpe! ¡Quítate wey! ¡Toma! Bueno, vamos, vamos ¡Oh, por Dios! ¡Otro hackeo! ¡Bien, bien! ¡Rápido! Esto es muy peligroso amigos ¡No lo intenten en casa! No intenten hackear aviones para robar autos de oro en casa amigos ¡No es correcto! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Ok, creo que esta es la última parte amigos Pero miren, ahí hay un tipo con una armadura Miren, por más que le disparo no le pa... ¡Ah! ¿Qué fue eso? Al parecer este tipo no era tan fuerte Bueno, voy a aprovechar y voy a tomar algo de dinero de aquí, ¿no? ¡Ya estamos aquí! ¡No podemos desperdiciar la oportunidad! ¡Vamos, vamos Franklin! ¡Agárrala toda! ¡Agárrala toda! ¡No, no, no! ¿Qué estoy pensando? ¡Vamos! Amigos, además de tener autos de oro en este video Nos vamos a convertir en millonarios ¡Genial! ¡Premio doble! Bueno, ya tenemos todo el dinero Pero no sé dónde está el auto, sinceramente Creo que tenemos que ir para acá ¡Oh, amigos! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Es un auto hecho completamente de oro! ¡Es un Koenigsegg! No sé si ustedes conocen esa marca Creo que no es tan famosa como un Lamborghini Pero son autos increíblemente rápidos Ok, solo que me estoy mareando un poco Porque le tengo algo de miedo a las alturas No sé ni siquiera dónde estamos, sinceramente Ni siquiera se ve la ciudad Solo se ven nubes Ok, bueno Creo que tendremos que saltar con el auto, amigos Es la única opción que tenemos ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, esto va a ser una completa locura ¡Están listos! Ok, aquí vamos, amigos ¡Ay, qué maldita locura! Ahí está la ciudad, amigos ¡Cuidado! Amigos, estamos cayendo muy rápido Tengo mucho miedo ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Esta cosa tiene! ¡Tiene un paracaídas este auto, amigos! ¡Qué locura! ¡Miren esto! Ok, creo que podemos caer aquí en la carretera ¡Ay! ¿Qué? ¡Esperen! Oigan, este auto es increíble ¡Ay! Casi me chocan Bueno, está lloviendo, amigos Así que eso va a dificultar un poquito la conducción Pero, amigos, miren esto Ya tenemos nuestro primer auto de oro Y además tiene un paracaídas Miren Hay que saltar por aquí ¡No! Hay que saltar por aquí ¡Activamos el paracaídas! ¡Miren esto! Esto es épico Creo que es el... ¡Ay, no! ¡Al agua, no! ¡Al agua, no! ¡Al agua, no! ¡Al agua, no! ¡Ay! ¡Al agua, no! ¡Al agua, no! Ok, bien Eso estuvo cerca Creo que es el primer auto que tenemos que tiene un paracaídas incluido Ok, no sé qué piensan ustedes Pero creo que no pudimos comenzar el video de una mejor manera Para ser el primer auto que robamos en el video Creo que salió mejor de lo que esperaba, sinceramente Bueno, amigos Ahora quiero probar el auto con esa rampa gigante Vamos, hay que activar el turbo ¡No! ¡No le atiné! ¡No, no, no! ¡Maldita sea! Ok, segundo intento ¡Lo siento, lo siento! Eso no salió como yo esperaba Bien, ahora sí, aquí vamos Bien, activa el turbo ¡Dios! ¡Qué locura! Y ahora, activamos el paracaídas Este auto me encanta, amigos Es increíble Miren cómo se ve en primera persona Comenten si ustedes se animarían a subirse a un auto con paracaídas así en la vida real La verdad, yo no Yo le tengo mucho miedo a las alturas Pero puede que ustedes no sean miedosos como yo y si se atrevan a subirse a un auto así Miren, podemos activar el turbo junto con el paracaídas Hay algo que este auto no pueda hacer, en serio, es increíble Pero bueno, ahora tenemos que ir a guardar este auto Bien, amigos Ya dejó de llover Y ya está amaneciendo Traje el auto al aeropuerto de Trevor Porque aquí vamos a estar guardando todos nuestros autos de oro Es curioso que este auto, además de todo lo que tiene, sea muy rápido Porque normalmente, el oro es un material muy pesado Y este auto, al estar hecho de oro, debería de ser más pesado Y debería de ser más lento Pero no, es muy rápido ¡Cuidado! Es increíblemente rápido este auto Y bueno, no olvidemos que tiene un paracaídas Pero bueno, vamos a dejar el auto por aquí Este creo que es un gran contendiente a mi auto favorito de todo el video Pero bueno, todavía tenemos que robar más autos de oro Así que, vamos por más autos Bueno, amigos Posiblemente se pregunten ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Y dónde estamos? Bueno, amigos Ese gran escenario con esas luces y esos fuegos artificiales Es un concierto de Justin Bieber Así es, amigos He venido a un concierto de Justin Bieber en GTA V Sí, me he vuelto completamente loco Lo siento He venido aquí porque Justin Bieber tiene un Bugatti de oro Que, evidentemente, vamos a usurpar Vamos a robar en este video Porque, bueno, es un video de robando autos de oro, ¿no? Bueno, aquí está el escenario De verdad es una completa locura Jamás había venido a un concierto en GTA V Hay demasiadas luces Yo ni siquiera sabía que hay fuegos artificiales en este juego Ahí están los bailarines Hay que subirnos un poco a bailar Este... Bueno, Franklin Ese es un baile un poquito extraño ¿Qué carajos? Pero, bueno, ahí está Justin Bieber en la parte de atrás cantando ¿Qué está haciendo Franklin? Franklin, ya bájate de ahí Ok, amigos, no tenemos que distraernos Venimos por el auto de oro Tenemos que encontrar la manera de entrar al backstage de este concierto A los camerinos Creo que eso va a ser un poquito complicado Porque hay demasiada seguridad Es Justin Bieber Ahí está el concierto Tal vez si me meto por la parte de atrás Uy, casi me descubren Eso estuvo cerca Ok, creo que aquí estamos en los camerinos, amigos Oigan, ¿qué es eso? ¿Por qué esa cosa tiene ruedas gigantes? ¿Qué carajos es eso? Amigos, necesito su... O sea, amigos, de verdad De verdad estoy muy confundido No estoy tratando de exagerar para el video Genuinamente ¿Y por qué hay un payaso ahí con una cerveza? Este video se está poniendo muy, muy extraño Oh, miren, amigos Creo que este es el Bugatti de Justin Bieber Pero le hizo una mejora muy extraña Con unas llantas gigantes No sé qué opinar de este Bugatti Realmente es demasiado extraño Pero bueno, el auto es de oro Así que funciona para el video Este payaso no me ha hecho nada malo Pero me cayó muy mal Vamos a golpearlo ¡Ay! ¡La policía! Ok, creo que solamente a mí se me ocurre Golpear a un payaso En un concierto lleno de seguridad Ya tenemos el Bugatti ¡Vámonos de aquí! Ok, este auto tiene... ¡Ay! Acabamos de sufrir un aparatoso accidente ¡Ayuda, por favor! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia, maldito! Ok, nadie aquí me quiere pedir una ambulancia ¡Malditos policías! Bueno, amigos Este auto tiene una conducción demasiado extraña No sé qué pensar, sinceramente ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta este Bugatti con estas ruedas gigantes? ¡No! ¡Nos va a atropellar nuestro mismo auto! ¡Ten cuidado, Franklin! Creo que este auto puede ser interesante para robar un banco Comenten si quieren un video robando bancos Con autos extraños de este estilo en GTA V Creo que eso puede ser muy divertido Pero bueno, ahora tenemos que escapar de la policía En un Bugatti muy, muy extraño Lo bueno de este Bugatti gigante es que podemos chocar a los policías Y no nos va a pasar nada ¿Será que con estas ruedas gigantes podemos escalar? Literalmente escalar los edificios Ok, puede que me haya vuelto completamente loco Pero tenemos que hacer la prueba Ok, no sé qué está pasando, amigos Pero creo que sí se puede Porque además esta cosa tiene turbo Y bueno, con el turbo creo que podemos dar grandes saltos Hay que llegar hasta la punta del edificio Bueno, no sé qué pasó, pero ya estamos aquí Estamos perdiendo a la policía Solamente hay que esperar unos minutos Unos momentos después ¿Cuál les gusta más a ustedes? ¿El primer auto que robamos o este Bugatti con ruedas gigantes? Creo que a mí me gusta más este Bugatti, amigos Es una completa locura Y jamás había visto un auto así con ruedas gigantes Justin Bieber realmente está loco ¿Quién le haría una modificación así a su auto? Si ustedes tuvieran un Bugatti Lo tunearían de esta manera tan extraña Creo que sería muy divertido Pero no sé si sea muy legal en la vida real Pero bueno, vamos a guardar nuestro nuevo auto Bueno, ya estamos aquí en el aeropuerto de Trevor Vamos a dejar aquí el auto Bueno, hasta ahora este video está saliendo mejor de lo que esperaba De verdad hemos robado autos muy buenos Pero esto aún no termina, amigos Bueno, amigos La siguiente ubicación de este video es La Fuente Blanca Este es el rancho de uno de los traficantes más importantes de GTA V Martín Madrazo No sé si alguno de ustedes sabe quién es Es un personaje importante de la historia de este juego Bueno, vamos a robarle Tal vez robarle a un traficante importante del juego No sea la mejor idea Pero bueno Tenemos que intentarlo Si no mal recuerdo Él tiene un gran auto deportivo de oro Que encaja perfecto con la temática de este video Solo que hay demasiados guardias en este rancho Voy a tratar de hacerlo con sigilo Ok, me descubrieron Maldita sea A la mierda el sigilo Oye tú, ven para acá Toma Oigan, este lugar es bastante agradable Para ser la casa de un traficante, ¿no? La casa está bastante bonita Bueno, para este robo No se me pudo ocurrir una mejor idea Que utilizar un arma antigua Pero bueno, es divertida Creo que nunca utilizamos este tipo de armas en los videos Así que está bien para variar un poco ¿Dónde están los malos? ¡Toma! ¡Miren una piscina! ¡Salto épico a la piscina! Aquí hay una fuente Franklin se ve muy divertido en la piscina A veces eres muy aburrido, Franklin Si yo estuviera en este momento en esta piscina Estaría muy divertido Pero bueno ¿Dónde está el auto? Creo que ya acabamos con todos los guardias Oh, miren Ahí hay un gran reflejo amarillo Creo que el auto puede estar aquí Aquí está el auto, amigos ¡Miren! Es un Ferrari Es un Ferrari de oro Y es tan reluciente Que todo este lugar está brillando por el oro Ok, miren el mapa Estamos literalmente rodeados Así que tenemos que escapar Oigan, ¿qué onda? ¿Por qué cuando entramos no había nadie? Y ahora hay demasiada gente Se reproducen como ratas estos guardias Guardias Eso rimó ¡Ay! ¡Ese güey se subió a una camioneta! ¡Me está persiguiendo! ¿En serio estos tipos creen que en sus camionetas feas me van a alcanzar? Tengo un Lamborghini de oro ¡Aléjense de mí! Este auto ¿Qué? ¿Vieron eso? Acaban de desaparecer todos los guardias Ya nadie me está persiguiendo Ok, eso fue muy extraño Pero está bien Hay que aprovechar el bug Vamos ¿Qué onda? ¿Por qué llega la policía? Oigan Este es el auto de un delincuente No tendría que venir la policía por mí Seguramente la policía está comprada por ese tipo ¡Policías corruptos! ¡Tomen esto! Esto les pasa por ser malos ¡Policías! ¡Ahí está! Lo único malo de este auto es que es convertible Y en una persecución con la policía eso no es muy práctico Porque estamos muy descubiertos Y nos pueden disparar o nos pueden hacer daño Pero bueno, este auto es muy rápido Así que la policía jamás nos va a alcanzar Hay que llevar este auto a la colección ¿Ustedes qué prefieren amigos? ¿Prefieren Ferraris o Lamborghinis? Yo sinceramente prefiero los Lamborghinis Pero bueno, un Ferrari así no está nada mal ¡Ay Dios mío! Oigan, ¿vieron el gran choque que nos acabamos de dar? Y el auto está intacto Está como si nada Un auto normal estaría completamente destruido Pero este Ferrari al parecer es muy resistente Bueno, ahí ¡Ay Dios mío! Es que miren amigos Acabamos de tener dos accidentes bastante fuertes Y no le pasó nada Ok, aquí está el aeropuerto Aquí vamos a dejar el auto ¡El cactus! ¡Esa llegada fue épica! Y encima ya no nos están buscando los policías ¡Adiós! ¿Tontos? Bueno, ya tenemos otro auto para la colección Está un poquito sucio realmente Los cristales están un poquito rotos Hay que hacerle ciertas modificaciones y ciertos arreglos Pero esto es increíble Tenemos un Ferrari convertible de oro Vamos por más autos ¡Ay no! ¡Ay le rompí más! ¡Le rompí más el vidrio! ¡Soy un imbécil! Bueno, creo que ya tenemos suficientes vehículos de oro Ahora quiero robar algo más grande Más interesante Esta es una reunión del presidente Va a dar una conferencia de prensa importante Pero lo que nos interesa es esto Es un helicóptero militar de oro Donde viaja el presidente Y como pueden ver está muy armado Tiene muchos cañones, muchos misiles Y es de oro Así que lo podemos robar en este video Solamente que hay demasiada seguridad Hay demasiados policías ¿Qué le pasó a esos militares? Bueno, no voy a preguntar Pero también hay militares Hay mucha gente Tendré que encontrar la manera de acercarme Bien, la única manera de entrar a ese lugar legalmente Que encontré Fue convertirme en el maestro del disfraz Y ahora somos un policía Así que ahora podemos entrar tranquilamente a este lugar Sin que nadie sospeche Y robarnos ese helicóptero Hola, ¿qué tal? A todos, buenas tardes ¡Ay! Lo siento, había una cáscara de plátano y me deslicé Pero yo soy un policía como todos ustedes ¿Verdad, Calvito? Nunca te había visto en mi vida No sé quién eres No sé a qué te refieres Creo que lo mejor es que nos vayamos por este lado Ok, creo que también hay un concierto Aquí creo que venden ropa Oigan, más que una reunión del presidente Esto parece como un festival ¿O qué es esto? Son clases de yoga Miren el trasero de ese güey Vamos a dispararle en el trasero A ver qué pasa ¡Ay! Bueno, amigos, nos acaban de descubrir Adiós, señor presidente ¡Vamos, vámonos de aquí! ¡Tomen esto! Nos descubrieron, amigos ¡Retirada! ¡No! ¡Cuidado con el agua! ¡Oigan, este helicóptero también tiene cohetes! ¡Miren esto! ¡Esto es increíble! Son misiles teledirigidos Miren, tomen esto, bomberos Bueno, acabamos de terminar con el presidente Y nos robamos su helicóptero de oro Vámonos de aquí Creo que la policía nos va a buscar Oigan, amigos, miren esto Tenemos un helicóptero de oro militar del presidente con armamento Cada vez estamos robando cosas más extrañas y más poderosas en este canal Vamos a destruir este helicóptero ¡Ahí está! Bueno, con este helicóptero sí estoy sintiendo un poquito más el peso del oro Casi no puede subir este helicóptero porque es muy pesado Es muy difícil levantarlo Además, si a eso le sumamos que tiene también armamento Este helicóptero es algo pesado y difícil de controlar Pero bueno, es un helicóptero de oro militar del presidente Esto es increíble La verdad creo que este video está quedando mejor de lo que esperaba Estamos robando muy buenos autos Bueno, ya estamos perdiendo la policía Así que ahora solamente hay que dirigirnos al aeropuerto para guardar este helicóptero Bien, ya estamos aquí Creo que fue bastante bueno que robáramos un helicóptero Para meter un poco de más variedad al video Así robamos un auto un poco diferente Tenemos un helicóptero de oro Miren, en el suelo incluso está el resplandor del oro ¡Ey, mi helicóptero se está yendo! ¡No, no, no, no! ¡Se está yendo, se está yendo! ¡Esperame, no! ¿Por qué no lo apague? ¡Maldita sea, se está yendo! ¡Ah! Bien amigos, ahora nos dirigimos a la ubicación del último vehículo de este video Ya está anocheciendo Y necesitamos el helicóptero para robar el último auto Les voy a comentar lo que vamos a hacer Se supone que este edificio de aquí es el edificio del FBI Y ahí están guardando un auto deportivo muy, muy valioso de oro Un auto de policías de oro o algo así Voy a aprovechar que ya es un poco de noche Para atacar y entrar al edificio ¡Vamos, vamos! ¡Dispara! ¡Toma eso! Ok, aquí hay que saltar ¡Vamos, Franklin! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las aspas del helicóptero! ¡Ay! ¡Ay, amigos! ¡Casi nos rebanamos con las aspas del helicóptero! Bueno, eso ya no importa Ya estamos en el edificio ¡Hay que buscar el auto! ¡Ah! Ok, creo que por aquí puedo entrar ¡Bien! ¡Ay! ¿Qué? ¿Algo explotó? ¿Qué fue eso? Ok, creo que el FBI sabe que estoy aquí, amigos ¡Ay, miren! ¡Hola, qué! ¡Ah! ¿Qué es eso, Dios mío? ¡Ay! Sí, definitivamente me descubrieron Saben que estoy aquí ¡Toma esto! ¡Ay, qué pendejo! ¡Qué tonto! ¡Se disparó el solo! ¡Oye, eres muy tonto, amigo! ¡Ay! Yo también me golpeé con el tubo ¡Mira, mira! ¡Este güey es muy tonto! Se estaba disparando el solo ¡Ven para acá! Hay que engañarlo para que se vuelva a disparar el solo ¡Toma! ¡Bien! ¡Funcionó! ¡Ahora se está quemando! No tuvimos que hacer nada Y acabamos con este tipo Que creo que es un soldado especial Que cuida el edificio Bueno, hay que seguir avanzando ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, amigos? ¿Es un zombie? Amigos, creo que es un policía zombie ¿Qué clase de cosas extrañas está ocultando el FBI en su edificio? Este video se está volviendo muy extraño, amigos ¡Es un zombie policía! ¿Qué es esto, amigos? Esto parece como el infierno Oigan, ¿qué es esto? Esto parece ser una parte destruida del edificio ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Creo que son zombies de fuego ¡Ay! ¡No me toques! ¡No me quiero quemar! ¡Toma esto! ¡Golpe! ¡Ay! ¡Me estoy quemando! ¡Ay! ¡Ay! Yo solo quería robar autos de oro, amigos Creo que esto se salió demasiado de control ¡No me toquen! ¡Ay! ¡No me toquen! Oigan, por más que les disparo estas cosas No les pasa nada Miren ¡Ay! Creo que la mejor opción es correr No vamos a poder combatir contra estas cosas Son indestructibles ¡Ay! ¡Franklin! ¡Cuidado! ¡No te vayas a caer! ¡Ay! ¡Aquí hay más zombies! Creo que este video pasó de ser robando coches A enfrentándome a un ejército de zombies de fuego Secretos del gobierno Acabando contra zombies de fuego del gobierno Secretos millonarios ¡Ay! ¡Aléjense de mí! ¿Qué? ¿También hay perros? Oigan, también hay perros Zombies de fuego Millonarios explosivos ¡Qué pedo! Esto se está saliendo de control Ok, este no es de fuego Creo que este es más débil Sí Es débil porque es calvo Los calvos son débiles ¡Cómanselo a él! ¡A mí no me coman! ¡Ay! ¡Cómanse al calvo! ¡Cómanse al calvo! ¡Yo no soy calvo! ¡Déjenme en paz! ¡Sube, Franklin! Ok, aquí hay zombies Pero son zombies normales Creo que los puedo explotar con esta cosa ¡Bien! ¡Bien! ¡Funcionó! Amigos, estoy muy aterrado No sé qué está pasando Ya ni siquiera quiero el auto millonario Solo quiero salir de aquí ¡Oh! Aquí hay escaleras ¡Vamos! ¡Ay, amigos! Nos hemos llegado al final Y los zombies me están acorralando ¡Ay! Tengo que saltar ¡Ese! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se buggeó! Ok, tengo que saltar ¡Quítense! ¡Toma! ¿Qué está pasando? ¡Ay! Ahí está Saltamos ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Estamos bajando de manera muy extra... ¿Qué? ¿Qué onda? ¡Amigos! ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? ¡Ayuda! ¡Ay! ¿Dónde estamos, amigos? Esto es como una bóveda Pero es un lugar muy extraño Miren, ahí se ve el cielo Creo que estamos debajo del mapa de GTA V Es como una bóveda oculta Aquí tiene que estar el carro Seguramente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Amigos! ¡Lo encontramos! Miren esto Es un McLaren Si no me equivoco Es un McLaren P1 Pero está hecho de oro Es un auto de la policía Eso... A ver A ver, a ver, a ver Hay que organizarnos Es un McLaren De la policía especial Bañado en oro Miren esto Miren los acabados Son de oro Oigan, creo que este es el video Donde hemos robado Los mejores autos De verdad ¿Dónde habían visto Un auto de la policía? Que además sea un McLaren Y que esté bañado en oro Miren Es muy reluciente Miren Está resaltando en toda la habitación El brillo del oro Como el helicóptero de hace rato Definitivamente me lo llevo Aunque sinceramente No sé dónde estoy Esto es una bóveda Muy extraña Había unos zombies De fuego Ok, no sé A dónde nos dirigimos Creo que... ¡Uh! Caímos en el mapa De GTA V Amigos Ya no estamos En el edificio Ese extraño Bueno, nos está persiguiendo La policía ¿No? Es un poquito normal Los robamos su auto De oro especial Pero creo que la policía Ya no es nada Va a ser muy fácil Escapar de la policía Si antes de esto Escapamos de zombies De fuego extraños No sé si ustedes Lo alcanzan a notar Pero este auto Es increíblemente rápido ¡Miren esto! ¡Dios! Venga, ¿por qué? ¿Por qué no tiene ruedas atrás? No entiendo Bueno, no sé Yo me largo Aunque creo que va a ser Un poquito difícil Que no me vean Este auto es muy reluciente El oro brilla demasiado ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Espera, ¿qué fue? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Creo que el auto Pudo volar por unos momentos Ok, tenemos que alcanzarlo Antes de que alguien más Se lo robe Aquí está el auto Pero hay muchos policías ¡Cuidado, cuidado! ¡Aléjense de mí! Este auto ahora me pertenece ¡Mira, mira, mira! ¡Esta cosa vuela! Bueno, no sé si esto Cuenta como volar Creo que está cayendo Con estilo Pero bueno Vamos en dirección Al aeropuerto Para guardar este auto Bueno, oficialmente Los hemos perdido, amigos Y ya tenemos Nuestro auto De policías Millonarios de oro ¡Miren esto! Creo que este es uno De mis autos favoritos Del video Aunque no sé Por qué no tiene ruedas Eso es un poquito extraño Pero bueno Comenta cuál De todos los autos De oro Que robamos en este video Fue tu favorito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!